Un procedido a lo que nos ha mandado y es el uso imprescindible de la mascarilla, por lo menos dentro del establecimiento. Cuando el cliente llega, regularmente tenemos una persona siempre en la puerta. Yo higienizo al cliente cuando entra, cuestión de que cuando ya pase adelante, venga desinfectado. Si ya tenemos siete personas dentro de la ferretería, espera afuera. Cuando sale una, pues entra otra. El límite de personas son siete. Por el espacio que tenemos, nos permite tener siete personas aquí dentro. Tratamos de delimitar un área entre el mostrador y el cliente y un distanciamiento entre el cliente y el cliente. A las personas mayores le damos prioridad. Les despachamos inmediatamente entre los militares y doctores también. Limpieza siempre, higienizar el negocio en la mañana y al marcharnos y tratar de siempre mantenernos distantes de las personas.